¿Qué mejor grasita que esta? Esta era la grasita que usaban nuestros abuelos, nuestros antepasados, bisabuelos, tus tatatatatarabuelos. Solo que como inventaron el aceite ese, el aceite ese de girasol y de semillas, esos aceites son malísimos. Si nos quieren vender eso, dijeron que este era mal. Hola amigos míos y amigas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien, ahora les voy a mostrar cómo saco yo mi propia grasa para cocinar. En este caso de los riñones del cordero. Pero también la podemos preparar con la piel del pollo, con la grasa de la ternera, la vaca, con el chicharrón de cerdo, la panceta de cerdo. Con esta técnica que les voy a mostrar en este video. Y esto es más saludable que cualquier otra grasa, que cualquier otro aceite que vendan por ahí en los supermercados. Cuando ya esté bien frío, porque todavía está un poco tibio, lo meto a la nevera. Y ya lo coges cuando necesites hacer un huevo o lo que sea y lo usas. Estos son riñones de cordero y están pegados con su propia grasa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a quitar toda esa grasa que tiene alrededor. Toda esta manteca hermosa que tiene ahí. Y la vamos a arrancar así. Lo vamos a sacar así. Ahí, le sacamos el riñón. ¡Qué duro! ¿Quiere salir esto? Vamos a sacarle esto, pero esto está más duro. Así los vamos a sacar todos. Este igual. Cuando lo compren, comprenlo con su grasita. Su manteca. Sí. Ya saliendo. Aquí hay otro. Liñones de cordero. Ahí está. El último. Ahí está. Ahí está. Míralo. Cogemos toda esta grasa y la vamos a meter aquí. En esta taza. Un poco hinkito, como le llames. Ahí, esta grasita. La vamos a meter al horno. Ahí, la vamos a meter unos 40 minutos. Ahí está. Y ahí va a salir toda su manteca, su grasita hermosa. Esto ya está. Lo vamos a sacar, pero con cuidado de no quemarnos, porque esto quema bien. Vamos ahí. Ahí está toda la grasita. Ese líquido es toda la grasita. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar a este frasco, que está ya anteriormente desinfetado, bien lavadito. Vamos a echarlo ahí. Esta vez me salió poquito, pero el otro día hice y me salió más. Ahora les muestro la que hice la otra vez. Aquí la tenemos. La grasita hermosa del cordero. En este caso, de la grasa del riñón del cordero. La podemos usar para hacer huevitos o para hacer algo a la plancha también. Algún filete. Y es súper saludable. Bueno, lo que te iba contando. Para cocinar o para freír. Algún filete a la plancha. Algún huevo. Y es súper saludable. Y estos gordos, todo esto que está aquí, lo tiramos aquí. Lo tiramos. Ahí, pero no quería que se me regara este poquito. Que lo vamos a envasar. Aquí. Aquí tenía un poquito. Es que ya cuando se enfría, se vuelve así sólido. Y ahora lo que quiero es echarlo ahí y guardarlo. Y ya lo podemos usar. Así dejan de comprar ese aceite tan malo que comen ustedes. Que compramos ustedes. También lo podemos hacer de esta manera. Lo ponemos en un sartén. Lo ponemos a fuego lento. Y va saliendo toda su manteca. Toda su grasita. Y lo vamos echando aquí. Mira toda la que me ha salido a mí ya. Esta está caliente todavía. Esta es la que me salió el otro día. Ya está fría. Estas son las grasas que me sobraron. Las reutilicé. Porque quiero hacerme unos chicharroncitos. Y me los voy a comer así. Bien sequitos. Ya cuando termine de salir toda su grasa. Ya vamos sacando la grasita. Y ahora lo que voy a hacer es meterla en el frasco. Le pongo un coladorcito para que llegue limpia. Ahí está. No toco la taza porque esa taza está calientísima. Qué mejor grasita que esta. Sino que esta era la grasita que usaban nuestros abuelos. Nuestros antepasados. Tus bisabuelos. Tus tatatatatarabuelos. Solo que como inventaron el aceite ese. El aceite ese de girasol y de semillas. Sus aceites son malísimos. Si nos quieren vender eso. Dijeron que este era malo. Porque les conviene que consumamos ese aceite dañino. Para que nos enfermemos. Y puedan vendernos sus medicinas. No es ninguna broma. Créeme a mí. Vale. Ahí lo tenemos. Esto lo tiramos aquí. Ahora me toca limpiar todo este desastre que armé. Vas a disfrutar de este oro. Esto es oro. Encima que el cordero. El cordero es un animal que todavía es libre por ahí. O sea que lo sacan a pastar. Lo tienen que sacar a pastar por ahí en el monte. O sea que es buen aceite este. Buena grasita. Vale. Vamos a echarlo aquí. Este que tenía ya. Este que tenía aquí sólido. Que está frío. Vamos a echarle este que acabamos de fabricar. Si lo cuela mucho mejor. Yo le dejo así. No me importa comerme los restos. Grasita hermosa. Esto sale perfecto. Muy hermosa. Una vez que se enfrían. Queda así. Lo puedes voltear de para abajo. Y esto es más saludable que cualquier otra grasa. Que cualquier otro aceite. Que venda por ahí en los supermercados. Cuando ya esté bien frío. Porque todavía está un poco tibio. Lo meto a la nevera. Y ya. Lo coges cuando necesites hacer un huevo. O lo que sea. Y lo usas. Y así es que hago yo mis propias grasas para cocinar. Aquí tengo un poquito de pavo. Esto lo saqué cuando hice un pavo al horno. Lo que sobró. Lo guardo aquí. Para hacer algún filete a la plancha. Algún huevito. Y esta grasa es súper saludable. Aparte es gratis. Pavo también es un animalito. Que es todavía que. Más libre que las gallinas. Y los pollos. Esta es de cerdo. Cuando yo hago mi chicharrón. Saco la grasita del cerdo. Mira. Ya tengo un bote lleno. Este bote está lleno de grasa de cerdo. Y es gratis. Y no es mala. Como nos han hecho creer. Que es una grasa que te va a enfermar. No. Al contrario. Es tan buena. Y gratis. Y esta es de cordero. De los riñoncitos de cordero. Que todavía me queda un poco. Bueno amigos míos y amigas. Ahí les dejo este video. Esta recetica. Para que la hagan. No les de miedo. De las grasas saludables. Estas son las grasas. De toda la vida. No las que nos venden. Por ahí en el supermercado. Esos aceites de semillas. De. No son buenos. Para nada. Yo siempre soy. De aceite de oliva. De grasa de cerdo. De grasa de cordero. De grasa de pavo. De manteca. De aceite de coco. El aceite de aguacate. También es muy bueno. La mantequilla. Son grasas buenas.